Jamás pensé que llegaría este día. ¿Vas a buscar trabajo? No digas tu querida, chamaco. Apunta la fecha, mujer. Hoy se acabó la carrera de Benito. ¡Oh, yes! Pero, mamá, yo no quiero ir. ¡Chamfle! Ahora sí te pasaste, Benito. ¿Ya, Benito? Es tu oportunidad. Vas a interpretar a la chilindrina. Pero si a mí no me gusta actuar. ¡Ven! ¡Ven! No, 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 no. Vamos a buscar, hermano. ¡Cácteles! ¿Casting de Capolinita? No lo sé. Puede ser. Tal vez. A lo mejor. ¿Quién sabe? ¡Eh! ¡Oh, Rebe! ¿Quiere este perfecto para el casting de la bioserie de Gloria Trevi? ¡Qué dinero quiero ser actor! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, No, No! ¡Oh, No! ¡Oh, No, no, No! ¡Oh, No! ¡Oh,ש, Illuminate!